La historia de Hipo y Chimuelo se volvió trilogía. Cómo entrenar a tu dragón 3, la película de la que hablaremos hoy. Hola, soy Diana Flor y esto es Cine 593, el primer canal de opiniones de cine del Ecuador. Luego de nueve años que salió la primera película, esta vez nos toca despedirnos de Hipo y Chimuelo. Para ello, los estudios se mantienen fieles al espíritu de la saga. Profundizando entre los personajes las relaciones y dejándonos siempre con un tono aventurero, sin faltarle a la diversión. En esta película veremos la madurez de los protagonistas y tendrán que tomar la decisión de cada uno gobernar su mundo. El de los dragones y el de los humanos en la isla vikinga. Es un mundo oculto de dragones. Esta película tendrá escenas emotivas, llena de valores y además resalta el amor y el cariño hacia los animales. Es uno de los mejores arcos que he visto en el cine, ya que le tenemos en la primera de niño, en la segunda película de adolescente y en la tercera ya de grande. Y es difícil, pero ustedes y yo sabíamos que iba a llegar este momento. Hipo y Chimuelo tendrán que despedirse. Somos tú y yo amigo, siempre. Vas a odiar al villano de esta película, Grimmel, porque él se siente superior a los dragones. Además, destaco la tecnología. Es increíble el movimiento de las imágenes, la piel. Cada vez los estudios sobresalen en esto. Es por esto que yo, a cómo entrenar a tu dragón 3, le doy... ¡Simplemente boleto de oro! Debes verla definitivamente con toda tu familia y la disfrutarás de seguro de principio a fin. ¿Qué tal te pareció a ti? Recuerda comentar acá abajo, activa las notificaciones. Recuerda que también estamos en redes sociales como Cine593, en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós Chimuelo, adiós amigo. Nos vemos en el cine. Besos, bye. La historia de hipo... Para ellos los... Para ellos los estudios se mantienen firme... Vienes, tu espíritu eres algo.